Hola a todos amigos, mi nombre es Marti y sean bienvenidos el día de hoy con estas 20 curiosidades de Daniel Bryan. Comencemos. Daniel Bryan ha ganado el GHC Junior Heavyweight Championship en NOAA, además del IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship en New Japan Pro Wrestling. Fue parte del grupo de Nexus y estoy hablando del grupo de Nexus original. Su movimiento del CID trascendió más allá de solo ser un simple cántico de WWE. Ahora puedes escucharlo en juegos de la NBA, hockey, béisbol y muchos otros lados. Nuestro barbudo amigo nació el 22 de mayo de 1981. Daniel Bryan es considerado uno de los padres fundadores de Ring of Honor. Fue despedido de WWE. La razón de esto es que en su debut junto a los Nexus, estranguló realmente fuerte a Justin Roberts. Y esto no le agradó mucho a los oficiales de WWE. Pero poco tiempo después fue recontratado afortunadamente. Fue entrenado por Shawn Michaels en la Texas Wrestling Academy. Brian luchó enmascarado como The American Dragon durante su estadía en New Japan Pro Wrestling. Durante una lucha contra Kenta, mejor conocido como Hidoy Tami, en Ring of Honor, Daniel Bryan sufrió una rotura de tímpano izquierdo, la cual jamás logró sanar del todo. Por lo tanto, Brian no puede nadar muy hondo y en ocasiones no escucha al 100% con su oído izquierdo. Actualmente Daniel Bryan está casado con Brie Bella y tienen una hija. Cuando Bryan iba a entrar a WWE, sugirió tres nombres, Woody Peacock, Daniel Bryan y Lloyd Boner, siendo Daniel Bryan con el que se quedaron. El 8 de febrero de 2003, Bryan participó en una edición del show Velocity, donde se enfrentó a John Cena. No te spoileré el resultado. Abajo en la descripción te dejaré un link para que vayas y veas el interesante encuentro. Mientras Daniel Bryan y Brie Bella revisaban qué tan resistente era su cama, Seamus y Teddy Viasse interrumpieron el acto. De hecho, Seamus gritó, ¡Oh! Espero hayan entendido la referencia, mis amigos. En relación al dato anterior, en el año 2012, Bryan fue nombrado el atleta más animalmente amistoso. Los primeros acercamientos entre Daniel Bryan y Brie Bella fueron gracias a una storyline que tuvieron juntos en 2010. De hecho, la primer cita que Brie y Bryan tuvieron fue falsa, porque fue parte de un segmento en NXT, versión reality. Danielito Bryan es un fiel protector del medio ambiente y además apoya muchísimas causas humanitarias. Hace ya un tiempo, dos ladrones entraron a la casa de Daniel Bryan y Brie Bella. Mientras los ladrones hacían lo suyo, Bryan y Brie llegaron a su casa. Cuando los tipos intentaron escapar, Bryan atrapó a uno de ellos con una llave de lucha hasta que la policía llegó. Por último, la misma arena que vio a Bryan coronarse campeón de WWE Mundial Pesado en WrestleMania 30, fue la misma arena que lo vio regresar a la acción en WrestleMania 34, después de dos años de ser una estrella inactiva en el ring. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Mi nombre es Marty, dejen su like, su comentario. Aprovecho para anunciar que habrá un especial de 10 mil suscriptores de preguntas y respuestas, para que aquí en la cajita de comentarios me pregunten lo que ustedes quieran. ¿Qué me les puedo decir? Coméntenme también de qué luchadores quieren que yo les traiga curiosidades, de qué temas quieren que hable o cosas así. Y lo tomarán en cuenta, normalmente leo casi todos los comentarios, si no es que todos los comentarios. ¿Qué me les puedo decir? También, de hecho, esta semana se estará subiendo la cuarta parte de curiosidades de WWE 2K18. La cuarta parte, pienso llegar al menos a 10 partes y eso sería todo, conforme a WWE 2K18. Sin más, mi nombre es Marty y nos vemos en la próxima. Adiós.